¡Aleluya! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y con ese propósito nos hemos reunido, con el propósito de adorar y bendecir al Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno? ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Vamos pues a bendecir su nombre en esta hora. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos trajeron sus manos? ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Así como que la guitarra ya no quería alabar al Señor! ¡Amén! ¡Está listo! ¡Amén! Vamos a bendecir el nombre del Señor. Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud Ofrecemos ante ti sacrificios de amor Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor Ofrecemos ante ti sacrificios de gratitud Ofrecemos ante ti sacrificios de amor Ofrecemos ante ti sacrificios de gratitud Ofrecemos ante ti sacrificios de gratitud Ofrecemos ante ti sacrificios de amor Amén 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 Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Sana y salva, gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Sana y salva, gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Desde mi lado, mi amor Sana y salva, gloria se exalta Brillas en la oscuridad Amamos por tu libertad Incomparable Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Sana y salva, gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Sana y salva, gloria se exalta Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues nos detendrá? ¡Quién pues nos detendrá! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Quién pues nos detendrá! ¡Ah, ah, ah, ah! Y Dios es grande, y Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente Y salva y salva, gloria se exalta mucho, y Dios Y Dios es grande, y Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente Y salva y salva, gloria se exalta, y Dios, y Dios Y si Dios con nosotros, pues contra nosotros, y si Dios nos levanta, pues nos detendrá Y si Dios con nosotros, pues contra nosotros, y si Dios nos levanta, pues nos detendrá Y pues nos detendrá Aleluya Amén El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace disfrarte Es quien guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los ejemplos Y el Señor es mi Rey, mi Rey, el Señor es mi Rey, mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar, el que vosotros Es quien guía mi espalda, el que extiende su trato, el creador de los cielos Y el Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de los cielos, es quien guía mi espalda, el que extiende su trato, el creador de los cielos Gloria a Dios, Aleluya, Amén, la palabra del Señor nos invita a hacer fiesta delante de la presencia de Él Oh, por su grande obra en la Cruz del Calvario Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al Santo, a Dino, al Cordero Que vivimos para siempre hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos encantamos, nosotros celebramos ¡Oh, por su grande obra en la tierra, cantamos en la tierra, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, cantamos en la tierra Y se adora en el cielo, adoramos hoy a la tierra, al santo, digno, al portero, que vive para siempre hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Y nosotros cantamos, nosotros celebramos, hoy hacemos una fiesta. Y en la santa cantamos, juntos gritamos. ¡Aleluya! ¡Oh, toda la gloria y la alabanza es para Él! La única razón de mi adoración, eres tú, es mi amor, el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única luz está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, eres tú, es mi amor. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¡Aleluya! ¡Bien, coño, 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 coño! ¡Y Señor, no hay nadie como tú! ¡Gloria a Dios! Señor, no hay nadie como tú. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu santa presencia. Porque queremos, bendito Señor, agradarte a ti. Queremos, Señor, adorarte con todo nuestro corazón. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar que me toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu nos apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. 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 Cura todo este lugar, tu Espíritu la sienta, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Tu Espíritu la sienta, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. No se apagará. Aleluya, oh, 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 anhelamos más y más de ti. Oh, 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 ni queremos jamás de ti. Tú nos confrontaste, tú nos reuniste, a los de beber, sacia nuestra sed. Tú nos confrontaste, tú nos reuniste, a los de beber, sacia nuestra sed, tu espíritu recién, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, tu espíritu recién, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará. 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 Establece tu trono en mi corazón. Establece tu alabanza en todo mi ser. Porque mi alma necesita más de ti. Porque yo quiero tu nombre bendecir. Establece tu alabanza en todo mi ser. Porque mi alma necesita más de ti. Porque mi alma necesita más de ti. Porque yo quiero tu nombre bendecir. Amén. 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 Establece tu trono en mi corazón Establece tu alabanza en todo mi ser Porque mi alma necesita más de ti Porque yo quiero el hombre bendecir Hermoso, oh solo eres tu Señor Hermoso, oh solo eres tú 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 Hermoso, eres tú, hermoso, el amor a gloria, oh, hermoso, eso eres tú. Hermoso, eres tú, hermoso, eso eres tú, hermoso, eso eres tú. Pon aceite a mi lámpara, Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor. Y hoy yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, Señor, Tú eres mi vida, Señor, Tú eres mi amor. Salvador, salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvador, salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, Señor, Tú. Eres mi alma perdida. Eres mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Por eso te alabo con el corazón. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, bendito Dios. Sí, Señor, te damos gracias, bendito Señor Amado Señor, porque tú rescataste, Señor, nuestra alma Oh, gracias, bendito Señor Oh, gracias, bendito Señor Aleluya, aleluya Hermano, abre tus labios en esta hora El Espíritu de Dios está en medio nuestro La presencia del Señor está aquí Oh, gracias, Señor, gracias Oh, sí, Señor, Dios santo Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Y sobre mí están tus alas Y eres quien me da las fuerzas Y ha creído siempre en mí Que aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Que en tu palabra Creo que me levantarás Me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que me levantarás Me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Eres quien me da las fuerzas, ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, como yo diré, yo creo, creo en tu palabra, creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo, creo en tu venida, creo que me levantarás. Me levantarás, tú me levantarás, me levantarás, Señor. Me levantarás, tú me levantarás, Señor. Me levantarás, me levantarás, Señor. Señor, yo creo en tu palabra, creo que me levantarás. Yo creo, creo en tu venida, creo que me levantarás. Me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, me levantarás, Señor. Señor, 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 Señor. Aleluya. oh si oh no a nosotros sino a su nombre sea la gloria oh porque el es el único gloria a Dios el es el único que murió en la cruz del calvario el es el único que padeció gloria al Señor la palabra del Señor dice que su rostro fue desfigurado totalmente de que la cruz del calvario el fue crucificado y pagó un precio muy grande por ti y por mi aleluya para que tu y yo podamos venir en esta hora y acercarnos delante de su presencia y buscar y encontrar misericordia y bendición para nuestras vidas aleluya amén yo estoy agradecido con el Señor pueblo de Dios tu estás agradecido con el Señor aleluya porque el ha sido bueno oh porque sus misericordias dice su palabra que son para siempre oh sus misericordias son eternas amén oh gracias bendito Señor el esplendor de un rey bendito el esplendor de un rey La tierra alegre está, la tierra alegre está, mujer que está de luz. En sola oscuridad, mi tierra a su voz, mi tierra a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día Él está, y el tiempo está en Él. El cielo vive en ti, el cielo vive en ti, la trinidad en Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Y tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de adorar. Y tú eres digno de adorar. Y me servirá contra el Dios Contra el Dios Y cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Tan grande es Dios Tan grande es Dios Y cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Tan grande es Dios Oh, aleluya, exalta a los pueblos Él es grande, él es temible Sobre todos los dioses, aleluya Él es grande Vamos, dile con el grande Señor Con el grande Aleluya Cántale cuán grande Cántale cuán grande es Dios Él es grande, Él es lindo Todos sabrán que Dios es grande y poderoso Aleluya Aleluya Aleluya, sí, Señor Con el grande es su nombre, aleluya Vamos, díselo a Él, tu nombre es grande Cántale cuán grande y poderoso Dígalo, exalta a Dios Y todos lo verán Todos, todos sabrán que Dios es grande Cántale cuán grande y poderoso Aleluya Oh, Dios mío, gracias Eres grande Eres poderosísimo, Dios eterno Vamos, todo lo que respire Alabe a Dios en este lugar Nuestro Dios está vivo Nuestro Dios es grande Nuestro Dios no es un crucifijo Nuestro Dios no es una manera Nuestro Dios vive y permanece para siempre Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios esta tarde Bendito sea su nombre Gloria al que vive y permanece para siempre Oh, alabándose a Dios Levanta tus manos al cielo esta tarde Aleluya Bendita su misericordia Bendito sea el Señor Dale gracias a Dios Porque estás en el mejor lugar esta tarde Iglesia amada Estamos en el mejor lugar Oh, gloria a Dios Dale gracias Dile, Señor, gracias Porque hoy me trajiste a tu casa Porque hay multitudes que están en las cárceles Hay multitudes que están en los hospitales Hay multitudes que ya están en el infierno mismo Pero grande ha sido la misericordia de Dios Que nos tiene en este lugar Bendita gracia a la de Dios Que un día, bendito día, nos alcanzó Y hoy nos tiene en este lugar Aleluya Levante sus manos al cielo Y cerramos con ese canto que dice Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Dice ese canto Porque muchas de las veces A veces tendemos a entrar vacíos de Dios A este lugar Pero dile esta tarde, Señor Yo no me quiero ir como entré Yo quiero irme lleno de Ti Llena de Ti Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Oh, aleluya Cierra tus ojos Levanta tus manos Con ese canto cerramos esta tarde Ven, Espíritu, ven Dígalo Y lléname, Señor Y lléname, Señor Con tu preciosa canción Vamos, dígalo, ven Ven, Espíritu, ven Vamos, dile Lléname, Señor Y lléname, Señor Con tu preciosa canción Vamos, dígalo en la tarde Y lláname, Espíritu, ven Díganselo a Él Díganselo a Él Él viene poder para restaurar, llenar Cuídate, lléname, burialame, en Nuevame, restá'll mi SPíесть, ven Aleluya Vamos dígaselo Lléname Señor Lléname Señor Necesito tu presencia Necesito esta tarde sentirte Dios Oh pídale al Señor esta tarde que le llene Espíritu Y lléname Señor Con tu preciosa unción Vamos dígalo con todo el corazón Purificame y lávame Renuévame Nestaura de Señor Vamos con tu poder Cuando llévalo dígalo Purificame y lávame Renuévame Nestaura de Señor Señor Que lo puedo ser Purificame y lávame Renuévame Renuévame Nestaura de Señor Renuévame Nestaura de Señor Renuévame Nestaura de Señor Nestaura de Señor No quiero Nestaura de Señor Nestaura de Señor Aleluya 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 Vamos todo lo que respire aplauda al Dios de la gloria esta tarde en este lugar Vamos, vamos, apláudalo por un minuto Que se oiga el aplauso de un pueblo que esta tarde está vivo, está vivo, que alaba y adora el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Rey soberano que vive y permanece para siempre Oh gloria al Señor, el pueblo de Dios puede dar un fuerte gloria a Dios, bendito sea Dios, toma tu lugar pueblo amado